Muy buenas amigos y amigas de GEDRON, aquí estamos un día más, en la carretera de camino a una nueva aventura. En este caso, hacer una entrevista a Germán Fischer. Germán Fischer es la primera persona con discapacidad en España en tener el certificado de piloto de drones. Y la verdad, no le está siendo nada fácil. Vamos a ver qué nos cuenta, porque como bien sabéis, el mundo de los drones ha venido para quedarse y para ayudarnos a todos. ¿Qué pasa Germán? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, dime. ¿Cómo estás? Bien, ya estoy llegando. ¿Ya estás llegando? Muy bien. No te preocupes, yo estoy llegando ya. ¿Vale? Vale, perfecto, venga, luego te veo. Venga, gracias. Hasta ahora. Venga, gracias. 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 Bueno, pues como decíamos antes, estamos aquí con Germán Fischer, la primera persona con discapacidad en España en tener certificado de piloto de drones. Cuéntale Germán, ¿cómo lo ves? ¿Cómo entras tú en el mundo este de los drones? Yo entro de casualidad por un anuncio de la tele, que estaba esto de los drones despegando y estoy en casa viendo el noticiero y me planteo el hecho de que puede ser una salida laboral. Porque veo que para llevar este tipo de aeronaves solo se necesitan las manos y no se necesitan en ningún caso los miembros inferiores para poder pilotarlos. Entonces, como el mundo laboral para los discapacitados es bastante acotado, debido a ello me planteo el hecho de decir, bueno, me voy a sacar el título o voy a investigar más bien cómo hacer para sacármelo. Y cuando entras ya, directamente decides meterte en este mundillo y llegas a la escuela con la que te empiezas a sacar la habilitación, ¿no?, el certificado, ¿cómo vives tú, no? O sea, el coger el aparato, o sea, aparte tú entras, como dices, como una salida profesional, pero cuando tocas el aparato, ¿cómo lo vives? Pues, al principio, con mucha incertidumbre, ya que al exterior parece fácil, pero tienes que tener en cuenta muchos parámetros y en la escuela donde lo sacamos, además, lo primero que hacen es intentar que lo saquen, pilotar en ATIC. Entonces, sin ayuda de GPS me dio mucha sensación. Bueno, cuando te sacas el certificado, tú eres de aquí de Madrid y no te lo sacas aquí de Madrid, ¿te vas a otro lado a sacar? Eh, me voy a Huesca porque, por casualidad, cuando pongo a investigarme el mismo día del telediario, sale la empresa por Internet en Huesca y me pongo en contacto con gente de allí, que en un principio me venden que no hay que tener ningún problema y que ellos mismos van a intentar luchar por la acreditación del primer discapacitado, ya que es bueno para mí porque me ofrecen trabajo y bueno para ellos porque lo tienen como publicidad. Tenemos el primer discapacitado con el título de drones. Y luego, realmente, una vez que tienes la habilitación, ¿cuál es la realidad? Pues primero, la primera realidad es que no hay nada legislado, por lo tanto, soy un conejillo de indias y no hay forma de saber qué tipo de pruebas tengo que hacer. Si las pruebas que hacen los demás pilotos, que eran lo que deberían haber hecho, eran necesarias y tenían que hacer más, porque la gente se empieza a asustar cuando conoce la discapacidad. Tú tienes el certificado teórico, pasaste el examen teórico, el examen práctico, pero llegas al examen médico y la cosa se turbia. La cosa se turbia porque se supone que el doctorado aeronáutico y tal se asusta y me hace más pruebas de las que creo yo necesarias para pasar este tipo de control. Te hace más pruebas que las que realmente han pasado el resto de los compañeros. Y empiezan a tocar temas que no tienen nada que ver con el título para poder ser piloto de aeronave de dron. A día de hoy tienes tu certificado teórico, el certificado práctico, pero el médico se supone, pero todo esto está con pinzas agarrados, que todavía está en estudio de AESA. O sea que tú ahora mismo, legalmente, pese a haber pasado tu examen teórico, tu examen práctico, haber pasado también el tribunal este médico con este examen que hacen, tú ahora mismo, legalmente, no puedes ofrecerte a una operadora para hacer tu trabajo copiloto. Efectivamente, no me podría ofrecer ni a una operadora, ni podía volar, ni hacerme yo operador, ya que debería contratar a pilotos y la inversión sería muy alta. Entonces, yo ahora mismo tengo un juguete, caro, pero un juguete, y la opción no era esta. ¿Tú cuando vienes aquí a un campo de armadurismo, por ejemplo, como es este de aquí, o cualquier otro lado en el cual se puede volar y vas con tu aeronave, ves algún tipo de dificultad para volar? Ninguna, es más, la gente que se mueve en este entorno es muy agradable y abre las puertas y te ayuda en lo que sea necesario. Vamos, realmente, o sea, yo te digo, yo como piloto, como alguien que está dentro de este mundillo, tanto del mundo profesional, como del mundo del hobby, como del mundo del deporte, ya te digo yo, que yo hay muchas veces que piloto sentado. Es más, cuando vas a ver a los racers, ellos pilotan sentados. Entonces, realmente yo no veo, no sé tú, a lo mejor es una cosa mía, pero creo que mucha diferencia no hay. No, mira, es más, y tenemos a gente que le podemos preguntar, durante el curso, donde yo me saqué la primera parte, vamos a ponerlo así, las prácticas que se hacen con gafas de FPV, se hacen sentados, ya que la persona se puede llegar a caer por la impresión que da al mover el aeronave con las gafas. Entonces, realmente, si no podemos hacer balance, ¿cuál es la diferencia realmente? No hay ninguna. La diferencia es la burocracia, que como siempre en España, vamos tres pasos por detrás. Sí, pero digo, o sea, a nivel tangible, la diferencia no hay ninguna. Yo no veo ninguna, pero yo no soy objetivo, a lo mejor. Sí, sí, bueno, ya te lo digo yo desde el otro punto, y es que no hay ninguna. Es una cosa que yo he comentado, es más, cuando nace el mundo del dron, de lo primero que se viene a la cabeza es decir, con este aparato, lo que es el progreso, al fin y al cabo. Se está abriendo el abanico de posibilidades a la hora de trabajar a más gente, tanto a nivel de trabajo como a nivel de hobby, de una afición más con la que puedes disfrutar. Sí, y una afición donde te puedes relacionar con más gente, que no toda la gente con discapacidad tiene facilidad para relacionarse. Y a la misma vez, bueno, pues es un mundo que se está abriendo, que no sé por qué la ley lo quiere acotar tanto. Tú a la hora de, como estamos diciendo, a la hora de volar, tú no tienes ningún problema en tu casa, te preparas el aparato, cargas las baterías, como cualquiera de nosotros. Ya que todo se hace con las manos, claro. Lo cargas en tu vehículo, te vas al lugar de trabajo, como cualquiera, sacas el aparato, como cualquiera, lo colocas y vuelas. Y se puede hacer hasta el propio check-in porque te lo pones en las piernas y lo miras. Y ya está, o sea que realmente, por ese lado no tienes ningún tipo de problema. No, ninguno. ¿Qué sientes tú cuando coges el...? O sea, la primera vez que estuviste allí en la escuela, retomando un poquito lo anterior, y te dicen, toma, tu primer vuelo. ¿Cómo sientes tú de la primera vez que levantas el aeronave? Pues siento que se abre un mundo de posibilidades ante mí, ya que hay muchas cosas que, debido a la silla de ruedas, no puedes acceder aunque quieras porque el terreno se ha escarpado, hay escalones. Y creo que se abriría un mundo de posibilidades para poder ver cosas que, desde una silla de ruedas, por mucho que quieras y por mucho que tengas amigos que hacen el bruto con uno, no te accede, no puedes acceder y de esta forma podrías acceder. Porque, por ejemplo, si tú quieres ver la ladera de un monte, un árbol por arriba, pues tú puedes escalarlo. Yo no. De esta forma levantaría el dron, con el riesgo de que se te quede enganchado, pero podrías llegar a ver lo que hay de arriba de un árbol. Y tú, volviendo a ese punto, la primera vez que tú en la escuela, coges la aeronave, la levantas y ves por primera vez ese otro punto de vista sabiendo que eres tú, o sea, no es una cámara de una grabación, sino que eres tú el que está controlando diciendo, ahora quiero que vayas aquí, ahora que sabes. Exactamente. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo lo vives? Pues es una sensación un poquito indescriptible, ya que en el primer momento no te lo planteas porque tienes la cabeza en mantener la aeronave en el aire y poder ver un poco cómo va, porque es tu primer toma de contacto con los mandos. Pero una vez que ya está suelto, pues tienes la sensación de poder hacer muchas cosas en el sentido de la imagen, de poder ofrecer la posibilidad de a más gente que no tenga el título, porque no todo el mundo está preparado para sacarse el título, ni tiene la posibilidad económica de sacarse el título, poderle ofrecer, por ejemplo, ver un castillo, porque tú te metes por una ventana y con tus gafas le puedes ofrecer a otra persona con una pantalla ver un castillo por dentro y no tienes que acceder hasta adentro. Tú adquieres el título de piloto y realmente a qué lo quieres orientar? La idea, porque en el mundo de la seguridad habría posibilidad para gente con cierta discapacidad, no digo toda, para tener puestos de empleo en temas de seguridad, porque como hemos venido hablando, para llevar un dron no hace falta las piernas, para vigilar cámaras no hace falta las piernas y lo que te hace el dron es abaratarte costes y te cubre la misma extensión que unas cámaras fijas, porque tú al poner los vuelos por puntos, lo que haces es hacer un barrido cada equis tiempo que lo puedes llegar hasta programar y de aquí a muy poco habrá bases de cargas directas, de que se apoyen, carguen y salgan en el tiempo que tú te termines oportuno y para eso no creo que haga falta estar de pie. Yo creo que este mundillo está dado oportunidad a mucha gente y qué le podrías decir tú, qué le dirías a alguien, que a lo mejor no se podría plantear que este tipo de tecnología, que es el tema de los drones, qué le podrías decir para que se anime a entrar en este mundo? Pues yo lo primero que le diría es que entraras sin miedo pero sin prisa, ya que el mundo este es muy lento, la ley se estará construyendo, se construirá muy despacio, pero creo que es una gran puerta al futuro tanto laboral como de integración, porque muchas veces el entrar en el mundo laboral te integra con gente que no tiene discapacidad, ya que yo soy de la forma de pensar que las asociaciones son buenas para ciertas cosas, pero para otras cosas no son tan buenas ya que hacen guetos. Todos tenemos la pierna derecha mal, pues todos los que tienen la pierna derecha mal juntos en un sitio. No, la historia es tener la posibilidad laboral a la misma vez que la integración social. Es todo uno. Sí, bueno, esa sensación también la he vivido yo también un poco con este mundillo, el tema de los drones, y lo digo siempre, ¿no?, que somos una pequeña gran familia y que yo desde que he entrado he podido ver cómo se va agrupando gente, hay muy buen rollo entre todos, y es un poco lo que estás diciendo tú, que estás viendo que es una posibilidad más de poder integrar a gente que a lo mejor está en casa. Por su forma de ser o por la educación que han recibido, no se integran con facilidad. Y quieras o no, el tener un aparato igual a otra persona, que la discapacidad no sea lo primero que se ve, sino el aparato, la forma de volar, abre muchas puertas a la integración. Por ejemplo, yo personalmente ahora mismo estoy encantado de haber hecho el curso, aunque no se hayan cumplido todos los objetivos que se me prometieron en un principio, debido a la gente que he conocido. El mundo de los drones abrió las puertas a conocer a gente maravillosa y a seguir conociendo. En este caso, hoy domingo te acabo de conocer a ti, y hasta el momento lo que me demuestras es una persona que se implica como deberían hacer mucha gente en otros sectores. A raíz de lo que estamos hablando, ¿no?, a raíz del tema de sacarte el curso de piloto de drones, pues has conocido a mucha gente, ¿no? Sí, he tenido el placer y la suerte de conocer a gente que, sin tener idea de lo que es una discapacidad ni el tipo de ayudas a lo mejor que puedes llegar a necesitar en un momento dado o puntual, pues me ha dado la posibilidad de yo enseñarles a ellos que un discapacitado no hace cartón, que es la opción que nos ponen en la tele, cuidado que se rompe, cuidado no le toques, cuidado no le contestes mal, que somos personas como cualquier otra y que nos podemos enfadar, discutir con una persona y no por eso nos están discriminando, que también nosotros nos la agarramos con papel de fumar y las cosas son así. Nos apoyamos mucho en el pobrecito y en el siglo XXI teníamos que agarrarnos más en trabajar juntos y lograr objetivos, gente discapacitada con gente no discapacitada, pero como algo normal, no como algo que tengas que entrevistar. Sí, es que realmente es una chorrada, la barrera realmente en este sentido, que en otros ámbitos tú puedes decir, es que hay una barrera visible porque, porque, vale, pero es que en el mundo de los drones creo que no hay ninguna, es absurdo, o sea, tú ves, hay alguna cosa que tú digas, en el mundo de los drones, vale, que tú digas, Pepito puede hacer y yo no puedo hacerlo porque yo estoy en una silla. No, porque incluso cuando el drone se cae, que muchas veces se cae, que no pensemos que esto es una ciencia exacta, la persona cuando se cae se queda con la misma cara... Sí, la cara de gilipollas se nos queda a todos igual. Efectivamente. Es la misma que si estoy en una silla. Lo único que al llegar al drone yo voy a tardar 10 minutos y tú vas a tardar 7. Yo creo que hay que abrir las puertas en todos los sectores y en el tema de los drones, ya que es nuevo para todo el mundo, no solo para mí, sino para la gente que no tiene discapacidad, también es nuevo a nivel legislación, ya que a día de hoy tampoco hay una legislación clara para la gente que no tiene discapacidad. Podríamos intentar abrir el tema drone, el tema trabajo, el tema RISE, abrir el abanico como se deberían haber abierto todas las demás profesiones. Pero que además es lo que estoy diciendo, que en otras profesiones a lo mejor puedes decir, a lo mejor como bombero no me puedo meter, ¿vale? O como... Eso te quiero decir, o sea que hay una condición que es necesariamente física que te obliga. Pero es que el tema de los drones es que no la hay. Además de que no la hay, la tecnología nos lleva a poder incluso con alguna traba que haya, porque no todas las discapacidades son iguales. Efectivamente. Con alguna traba que haya, con el tema de la tecnología, ya que estamos hablando tanto de las impresoras 3D, podemos llegar a gestionar ese pequeño inconveniente con tecnología. Para eso tenemos a día de hoy el desarrollo. En fin, pues Germán, yo creo que está bastante claro que no hay ninguna traba, no hay ninguna cosa que ahora mismo no puedas hacer tú o que pueda hacer yo ahora mismo tal y como estamos. Sabemos que muchas veces cuando pilotamos, pilotamos en una silla. La única diferencia es que, bueno, la tuya tiene ruedas y la mía tiene patas. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Que probablemente ahora mismo te puedes mover tú más que yo, porque tienes ruedas. Bueno. Pues no, pues si te parece, después de tanto charlar, lo mejor es que nos pongamos a volar y veamos qué tal se nos da la mañana. Venga, de acuerdo. Perfecto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo creo, Germán, que entre tú y yo, diferencia a la hora de pilotar, creo que ninguna, ¿eh? No, no, no hay ninguna Pues bueno, ya sabéis, chicos, el mundo de los drones ha venido para quedarse y ayudarnos a todos A mí solamente me queda decir, ya sabéis, lo de siempre Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribiros y ¡buen vuelo!